hola amigos soy aro 39 y vamos a estrenar la tableta wacom con un programa que he visto ideal para dibujar que es my paint lo he puesto lo he configurado de manera que sea sensible a la presión de la pluma sobre la tableta es decir que si yo hago un trato un trazo suave sale fino y si pulso con más presión sale más grueso eso es una maravilla aquí para retroceder y borrar entonces aquí puedes dar rienda suelta a tu labor creativa vamos a hacerle una sugerencia a mar su del world sobre la próxima mascota de ubuntu 13.10 saucy salamander vamos a ver cómo podría ser saucy salamander esto es simplemente una muestra como supongo que va a ser una mascota que va a estar contenta no sé por qué yo me lo imagino corriendo la verdad y no tiene por qué pero yo me lo imagino corriendo como si fuera que tuviera prisa o algo similar quizás sea porque han al haber acortado los tiempos de salida de las distribuciones y hacer casi una rolling release pues me la imagino aquí estaría la otra pata me la imagino rauda y veloz eso sí sonriente no me gusta esa sonrisa la voy a borrar a ver aquí tampoco sonriente porque estará contenta de la novedad las salamandras tienen una boca ahí está tienen una boca larga las salamandras suelen tener un lomo un lomo pintoresco así que vamos a ponerle aquí unas sombras son antecesores de los reptiles más antiguos a ver si por un casual le gusta amar su del wall oye y me da me voy a apuntar yo a esto del copyright con mi nueva wacom y voy a empezar a cobrar derechos de imagen por por los logos le dejamos los ojos así con cara de velocidad ahora veis lo que os digo ahora puedo retocar el dibujo con suavidad y me respeta el trazo suave la vamos a dejar sin color así en blanco y negro pero contando voy a ponerle aquí una pequeña sombra que parezca la pata la otra pata que la tiene doblada porque vamos a hacerle unas unos gestos de velocidad como si fuera corriendo porque como tiene tanta prisa en salir pues está un poquito agobiada nuestra mascota futura de Ubuntu las salamandras no tienen patas o si si, si las salamandras tienen patas le voy a poner una garrita aquí y quien sabe a lo mejor Southie Salamander tiene esta pinta nunca lo podemos saber vamos a hacer aquí un mini logo de Ubuntu para relacionarlo para que Mars Underworld sepa cuál es el proyecto de los usuarios con respecto me encanta la tableta si os gusta dibujar es una gran adquisición parece totalmente que estoy dibujando con lápiz y papel o con carboncillo y como luego admite los niveles de presión se pueden hacer cosas muy interesantes con la tableta y eso que yo la acabo de recibir y estoy empezando y estoy encantadísimo con ella creo que os puede parecer cara todo depende de los gustos claro al que le guste dibujar y diseñar porque esto se tiene múltiples utilidades pues no le parecerá cara pues si veis ya las que tienen pantalla y todo a nivel profesional os cae de culo lo que valen ya son miles de euros pero claro eso ya para diseño profesional pero de ahí es de donde salen los bocetos para anuncios publicidad esta raya no me gusta y eso ya sí que tiene un carácter profesional total y es normal que tengan esos precios porque esta tecnología es impresionante que en una pantalla puedas dibujar de esta forma me ha salido un logo de Ubuntu un poco chapuza pero bueno se trata de que todo quede vamos a hacer que Ubuntu tenga patas también y Ubuntu corre a la vez que Sauce y Salamander van los dos corriendo hacia la convergencia gráfica más bien va Sauce y Salamander detrás de Ubuntu y la cuestión es hacia donde van donde van buscando esto esperemos que no vamos a borrarlo vamos esperamos que vayan buscando esto la libertad y bueno esto es irá simplemente para mostraros un poquito por encima aunque no haya sido uno de mis mejores dibujos pero para mostraros un poquito lo bien que dibuja la Wacom hacer un pequeño comentario sobre Sauce y Salamander y se lo voy a mandar a Mars Sudervol a ver si le gusta y me lo pone de logo en en Ubuntu 13 punto 10 de acuerdo pues ya solo queda dibujar digo ya solo queda firmar la autoría de este super diseño y nada despedirme de vosotros hasta el próximo vídeo amigos espero que os haya entretenido un saludo y hasta próximo hasta el próximo vídeo claro un saludo y un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.